Este fin de semana Francisco se convertirá en el segundo papa que visita los países bálticos. Mucho ha cambiado desde que hace 25 años viajó allí Juan Pablo II cuando acababan de obtener su independencia. Este sacerdote lituano acompañó a Juan Pablo II en aquel viaje y ahora acompañará a Francisco. En 1993 Lituania, Letonia y Estonia acababan de liberarse del régimen soviético y habían encontrado la independencia, así que simbólicamente Juan Pablo II fue recibido con mucho entusiasmo, no solo por la Iglesia sino por todo el país, porque significó que volvíamos a ser parte del mundo. Ahora desde otro punto de vista, tras 28 años de independencia, nuestros países necesitan nuevas motivaciones para no perderse en el camino de la independencia y de la libertad, ahora que la Iglesia ha recuperado la posibilidad de vivir libremente. El sacerdote Bisbaldas Kulbocas piensa que la visita del papa va a dar impulso a la Iglesia y va a ayudar a romper prejuicios que hay contra ella. Además enseñará a los sacerdotes y a los obispos cómo ayudar a los jóvenes y a las familias, algo que no saben hacer porque lo tenían prohibido durante los años soviéticos. Sobre todo para la Iglesia, para los sacerdotes, para los religiosos de nuestros países bálticos, el mensaje del papa es muy importante, no solo el mensaje de aliento sino también el impulso para la evangelización. Pero el sacerdote está convencido de que la visita va a ayudar a toda la sociedad que atraviesa altos índices de suicidio, depresión y alcoholismo. En nuestra sociedad aumenta la emigración pero baja la natalidad. Esto significa que hay cierta desconfianza en el país, en nuestra situación. Creo que necesitamos aliento a nivel humano, tanto para defender como para seguir construyendo la libertad, la independencia y la responsabilidad. La visita en sí misma es un símbolo de aliento. El papa ha venido, quería visitarnos. No estamos abandonados, no se han olvidado de nosotros. No será un viaje de grandes multitudes en las calles, pero para este sacerdote lituano eso no importa. Espera que el papa transmita a su tierra natal un mensaje de coraje, alegría y aliento. Espera que el